hola amigos de youtube que tal mi bienvenidos a coleccionistas, mi bienvenidos al canal de franco coleccionista, sé que muchos suscriptores de otto van a estar en este vídeo o así, si llegan están porque a la última vista le fue pésimo, no llegó ni siquiera a 100 views, por favor llega este vídeo de las 100 views y voy a hacer sino más vídeos de otto, si no, no, ya no lo voy a relacionar igual estoy pensando a cambiar bien contenido, constantemente que no, que sea diferente ya verán que estoy haciendo contenido diferente para el que no sea el mismo y entonces en un vídeo, hoy día son muchos vídeos porque quise contar un vídeo para que no vea mi familia, que es de billyeles, entonces ahora vamos a relacionar después a ver que aquí dice, te revelamos la colección de la quejita feliz, aquí dice, te revelamos la colección de la quejita feliz de banktona su edición septiembre octubre, quejita feliz, descripción, colección de la quejita feliz su edición de septiembre, fecha de nacimiento, ah ya lo dijo ahí, ya lo dijo ahí 21, aunque al parecer yo lo anuncié antes, de hecho, de hecho si se acordarán en un vídeo yo lo anuncié antes, de hecho ya se exponían en un nuevo vídeo, aquí dice, bueno ya, vamos a ver, no lo anuncié, acá, acá anuncié la fecha y al parecer la fecha es el 21 de septiembre, pero bueno igual vamos a racionar de otra, imaginen que no sepan, sepan esto, ok, imaginen que no lo sepan, y mira que poca vista tiene, tiene que llegar sin visita, que otro vídeo no ha llegado sin visita, cars, perfecta, el árbol que ataca que todo me pidía no tiene ni siquiera sin vista, éste también, éste mando tampoco tiene sin vista, éste otro de banktona tampoco tiene sin vista, chicos qué está pasando, éste tampoco, éste tampoco de la quejita feliz, de pinocho éste tampoco, ah chicos, pero la de 23 tampoco, o sea, qué está pasando en el canal, de pinocho, de pinocho ya llegó a 100 visitas, pero éste el resto no llegaron a 100 visitas, o sea, todos estos vídeos tienen que llegar a 100 vistas, si ustedes quieren verlos, y pueden lo compartan, entonces, hasta demandan fueron la mejor, pero bueno, vamos a, pues, ir a racionar el vídeo de Otto, pero primero con la intro. Ok, así que la fuente que me dijo que 21 de septiembre llega a mandor, no los voy a contactar, porque es además, ok, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, suscríbete y participa y gana, ok, perfecto, razonemos, 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 ahí tenemos un happy, happy meal, aquí dice 21 de septiembre, así si era cierto lo que decía el suscriptor, el suscriptor trabaja en mandona y tenía toda la razón, el 21 de septiembre, acá en Chile no tenemos fecha aún, muy bien, muy buenos mexicanos, en el 21 de septiembre, ahora estamos en 16, pueden conseguir su tinis bumps en la el 21 de septiembre, anote calendario, yo voy a por mis tinis bumps que va a llegar ya esta semana, me dijeron que llega esta semana, así que tendrán un vídeo, muy pronto en el canal, y espero que llegue sin visitas, si no, no subo más vídeos, como DreamWorks no llegó tanto a vista, tenía que llegar a mil vistas, y no llegó, y pues no subí ningún nodo de DreamWorks, así que los vídeos van a dar, cuando yo les digo una meta, tienen que cumplirse, o si no, no se sube nada, y bueno, pues bueno chicos, recuerden dejar un like, suscribirse al canal de FranColocinista, y luego en el próximo vídeo, bye bye. Chau.